Somos Noticia Más de 40 paquetes de ropa nueva para niños, mujeres y hombres, así como colchonetas, cobertores y utensilios de limpieza, ha enviado el sistema DIF estatal a los afectados de la barrancada que se registró el pasado domingo en el municipio de Jolapan, afirmó la presidenta estatal del DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, al confirmar que más de 100 familias perdieron todos sus bienes. Y pues bueno, un trabajo coordinado, siempre que hay un desastre natural o una desgracia como este tipo, hay que sumar esfuerzos, gracias a Dios no hubo ninguna pérdida de vida, que eso creo que es lo más importante. ¿Cuántas familias son las que se les ha atorado esta ayuda? Son 100 familias las que perdieron básicamente todo y se ha mandado el apoyo, por supuesto, para las 100 familias y un poquito más, porque hay algunas que aunque no perdieron todo, también necesitan apoyo. Yo sé que no es un tema, pero ¿sería posible una reubicación de estas casas? Porque tengo entendido que son casas humildes. Mira, efectivamente no es algo que yo te podría contestar, es muy difícil, la gente por lo general es muy difícil que se quieran cambiar de área y lo hemos visto en diferentes ocasiones, desde el 99 que hubo esas lluvias tan tremendas que le cobraron la vida a muchas personas. Se planteó en aquel entonces con el licenciado Melquiades Morales, una serie de viviendas nuevas, se les entregó a la gente y a fin de cuentas la gente se regresó a vivir a su comunidad donde había sido el desastre y nunca ocuparon esas viviendas. Para Somos Noticias informó Edgar Ramos Somos Noticia